El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Muchas bendiciones a todos. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Esta cámara me gusta más cómo quedó. Bien bacano. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Dos al pecho y uno arriba. Titulares de las principales informaciones que les vamos a mostrar hoy en esta noche de Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Comenzamos. Raponazo de bolsos celulares desde los parrilleros de la moto se incrementaron en Bucaramanga después de las 5 de la tarde. Todo porque a esa hora ya no hay policías. Robo de motos porque los policías cambian de turno. Y el comandante de policía pide que se prohíbe el parrillero desde las 5 de la tarde. El secretario de gobierno escuchó a José Velázquez junto con el alcalde de Bucaramanga y dijo por ahora la medida está bien. Nos toca pelear para que en Florida Blanca, Pidecuesta y Quirón no vayan a implementar prohibición de parrillero. Con razón los delincuentes en moto siguen haciendo de las suyas porque en los retenes la policía no requisan ni a los pasajeros ni a los pilotos de la moto. Solamente les piden papeles y ya, como se pueden dar cuenta en este video que grabamos en el Parque de los Niños. No les piden ni siquiera el bolso donde pueden llevar armas, pueden esconder droga. No requisan a los pasajeros que pueden ir con puñaletas o con armas de fuego. No, solamente les piden los documentos de la moto. Concejales liberales como René Garzón y el pastorcito mentiroso lloran porque el alcalde no les quiere dar mermelada y ahora como el alcalde no les da mermelada, pues dicen que lo que presenta el plan de desarrollo del alcalde en la plenaria del Consejo de Bucaramanga no va a favor del pueblo, pero del pueblo que los eligió a los concejales porque al que eligieron al alcalde, ese es el plan de desarrollo, señores. Batallón de Ingenieros Caldas. Caldas cumple 106 años en la segunda división y la quinta brigada del Ejército Nacional y su jurisdicción territorial llevando bienestar a los ciudadanos de las regiones más apartadas con maquinaria, arreglando carreteras, construyendo puentes, haciendo edificios según el coronel Anderson Guzmán Parra, comandante del batallón de Ingenieros Caldas. No hay zapatos porque los zapateros se fueron los mototachistas, dice un disque dirigente de los zapateros. Implosión del puente de Conucos fue socializada con los vecinos de la obra del tercer carril, quienes ahora sí la tienen clara porque antes estaban echando por el medio los constructores y contratistas y no tenían en cuenta a la comunidad. Así será la implosión del puente de Conucos, este puente festivo, una implosión que muy seguramente traerá nubes de polvo a todos los residentes del sector según lo que se desprende siempre de todos los edificios. Los constructores dicen que no. El aguacero de ayer inundó las aulas escolares del Liceo Patria y la Casa de Fercho, lugar donde usted puede realizar todas las reuniones sociales. Son cinco pisos con cuatro inmensos salones para que usted pueda realizar el evento social, la primera comunión, el matrimonio, el cumpleaños, lo que usted quiera en la Casa de Fercho. El aguacero de ayer inundó las instalaciones del Colegio Liceo Patria que queda en la Quinta Brigada del Ejército Nacional porque las obras que se construyen alrededor taparon los dutos o alcantarillas. Ante riesgo de derrumbe, la Alcaldía ordenó desalojar la Casa de los Invidentes, la Casa en el Barrio San Miguel. No es que el alcalde los quiera desalojar porque sí, como están ellos diciendo y como se están dejando manipular de ciertos politiqueros, sino que por seguridad porque la Casa está que se les viene encima y quieren evitar una tragedia. ¿Qué irresponsable? La invitación para combatir la violencia, la actitud de ciertas personas que protagonizan dramas familiares al agredir a sus esposas, al matar a su marido, al agredir a los niños, al violar a los niños. Por eso es importante que no hayan más irresponsables, sino que hayan personas de bien, familias de bien. También, este domingo 22 de mayo, en la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, en la calle 58, con carrera 27, el tema de la conferencia para papás, mamás e hijos será Aprendiendo a Vivir en Armonía Familiar. Será sábado a las 7 de la noche, domingo a las 7, 9 y 11 de la mañana, y también a las 6 y 30 de la tarde, y el temayo 22 y sábado 21 de mayo. Los esperamos para que disfruten en familia. ¿Qué irresponsable también esta mujer embarazada, conduciendo motocicleta, quedó mal herida, con más de seis meses de embarazo? ¿Y dónde están las unidades de tránsito que no sancionan a personas como esta, que les está prohibido, según resolución de tránsito, llevar mujeres embarazadas y también niños menores de 10 años en las motos? Freestyle en Pamplona, este fin de semana. Van a ver Freestyle con el Pollo Restrepo de Iván Ospina, hay Car Audio, y también Stun, acrobacias en moto y en bicicleta, se van a realizar este fin de semana en el Estadio de Pamplona. Distraerse con su celular le puede costar la vida o le puede costar graves caídas o accidentes de tránsito por estar chateando muchas personas, les ocurre esto. En Centro Bastos se privatizará esa entidad para hacerla más eficiente. Ya se inauguró el hotel, ahora se pretende vender un paquete de acciones para que lo adquieran los centros comerciales o los almacenes de cadena y se puedan vender productos al por mayor más baratos. En Pamplona, el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio, invitan a comprar o hacer las compras del Día de la Madre en los establecimientos comerciales de Pamplona que van a estar abiertos desde muy temprano y hasta muy tarde del sábado y domingo para que se puedan comprar los regalos de la madre. Comenzamos. ¿Por qué se incrementó el raponazo? Porque la policía cambia de turno a las 5 de la tarde, hora que es aprovechado por los delincuentes para robar. Se incrementó el hurto de bolsos, de celulares, desde las motos, parrilleros que van en las motos y cometen estos ilícitos, pero son solamente el 0.01% de los 365 mil motociclistas que somos en el área metropolitana y por eso en Bucaramanga no se va a atender la sugerencia del comandante de policía. En Florida Blanca estamos en conversaciones con el alcalde Héctor Mantilla, estamos en conversaciones intentando yo como defensor de los motociclistas hablar también con el alcalde de Girón para que no vaya a poner prohibición de parrillero en Girón. Y lo mismo con el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, para que no vaya a meter prohibición en Piedecuesta. Pero lo más grave es si llegan a meter prohibición en Bucaramanga porque mucha gente que estudia, que es de Piedecuesta, de Girón, de Florida Blanca, de Lebrije, Río Negro y de Estudia en Bucaramanga, se vienen en su motico con su compañero y si ponen prohibición de parrillero serán perjudicados. Los ladrones continúan haciendo de las suyas. Según denuncias efectuadas por la ciudadanía, el aumento de crímenes realizados por parrilleros en los paraderos de buses y en las zonas aledañas a los establecimientos bancarios cada vez es más constante. La situación tiende a tener un incremento entre el 8 y el 25 por ciento. Eso es preocupante y debe activarse mayor presencia policial en las calles y también mayor capacidad de autocuidado por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Esta modalidad de hurto aumenta desde las 5 de la tarde debido a que desde esa hora los delincuentes aprovechan el cambio de turno de los policías para efectuar sus fechorías. Según la administración municipal, se estudia la posibilidad de realizar una vigilancia a toda la ciudad de Bucaramanga desde el aire. Que va a estar funcionando muy pronto es la vigilancia de la ciudad mediante la adición de 207 nuevas cámaras digitales. ¿Pero qué solución propone el gremio de motociclistas para disminuir estas cifras que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la comunidad? Más que prohibirle parrillero es que la policía acepte la propuesta que nosotros le hicimos de conformar la red de apoyo a la policía porque nosotros en las calles estamos viendo cuáles motociclistas van armados, cuáles carros son sospechosos, podemos seguirlos y orientar a la policía. Asimismo, el representante de los motociclistas aseguró que la solución no es la restricción del parrillero en el área metropolitana de Bucaramanga. Es cierto, la prohibición del parrillero, como sucedió durante el gobierno de Honorio Galvis, éramos nada más 80.700 motos y se estaban vendiendo solamente 600.000 motos, perdón, 600.000, 600 motos mensuales en el área metropolitana que se matriculaban en las cuatro ciudades. ¿Pero qué pasó? Llegó Honorio, puso prohibición de parrillero y de otra vez fuimos 160.000 motos en menos de un año. ¿Por qué? Porque los parrilleros se bajaron y compraron motos, entonces ya no se vendían 600 motos, sino 1.200 motos. Fernando Vargas puso pico y placa para motos de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. ¿Y qué pasó? Pues de 1.200 motos que se vendían cada mes, se pasaron a vender 1.800 motos. ¿Qué pasó? Se incrementaron los accidentes, se incrementó la piratería, se incrementaron las muertes de motociclistas. Cifras que no van a bajar, sino que al contrario van a subir. ¿Por qué? Porque Lucho C. Rucho puso también la prohibición de parrillero, perdón, la pico y placa para motos todo el día. Ya no como lo teníamos de 6 a 9 y de 5 a 8, sino todo el día. Entonces ahora se están vendiendo 2.800 motos mensuales. ¿Por qué? Porque los zapateros, la gente dejó de tener el empleo y dedicarse al mototaxismo que le da más plata porque los buses ya no llegan a los barrios y la gente necesita salir a trabajar. Entonces esas personas que tienen una moto se dedican a hacer mototaxismo. Por esa razón se incrementó el número de motos. Y si el comandante de policía insiste en que se prohíbe el parrillero de 5 de la tarde o desde las 5 de la tarde con toda seguridad que de 2.800 motos que se están matriculando cada mes en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga vamos a pasar por lo menos a 3.500 motos mensuales. Entonces peor el problema de atracos, peor el problema de fleteo, peor el problema de piratería, peor la accidentalidad. Mayor número de muertos en moto y mayor número de peatones muertos también porque la mayoría de motos causa la mayor muerte de peatones. Pero ¿por qué se incrementan los delitos? Como yo lo dije en la entrevista y como se lo dice Sabela, la periodista. Pues sencillo, porque de 5 de la tarde los policías ya no quieren saber de nada, de nada, sino llegar, irse para la estación, entregar el informe de los hechos judiciales o de los bitácora o el informe de lo que hicieron en el día, la formación y para la casita descansar a dormir. Entonces es ahora de 5 de la tarde a 8 de la noche que según el comandante es cuando más se incrementan los delitos porque no hay policías en las calles. Entonces los ladrones hacen de las suyas. ¿Y por qué hay tanto delito, por qué hay tanto ladrón? Pues porque los policías no requisan a los motociclistas. Mire esto. De la policía en el parque de los niños. Pero miremos, tengamos en cuenta el siguiente detalle. Que a todos les verifican antecedentes, pero a ninguna moto requisan y a ningún pasajero requisan. Solamente piden la cédula para verificar antecedentes, pero no requisan ni motos ni pasajeros de la moto. Y usted no sabe aquí quién sea el delincuente o quién vaya armado. Entonces por esa razón es que está habiendo cualquier cantidad de atracos, de robos. Porque los policías solamente se dedican a mirar papeles, a mirar antecedentes. Pero ustedes vieron, yo no estoy diciendo mentiras ni me estoy inventando nada. ¿Están requisando las motos? No. ¿Están buscando las caletas de las motos? No. ¿Ahí vieron alguna mujer en el... Pásenme el video otra vez. ¿Pero vieron ustedes alguna mujer requisando a las mujeres en moto? No. ¿Vieron alguna policía requisando a un motociclista? Tampoco. Entonces usted dice, bueno, los motociclistas delincuentes, estos son personas buenas, pero los motociclistas delincuentes fácilmente llevan el arma ahí, la llevan encaletada en alguna parte de la moto, o se la pasan a la mujer que la guarda entre las pechugas. Y no pasa nada, se la pasan al delincuente, porque los policías aquí miren a esos motociclistas que pararon, ¿a quién requisaron? A nadie. Afortunadamente, ahora los planes candado de operativo sorpresa que se están haciendo en las esquinas, y muy bien por los que están requisando en los parques, pues se está generando cierta percepción de seguridad y está combatiendo un poco que la gente no vaya armada, porque yo he visto que en esos retenes, de verdad están cogiendo motociclistas armados. Pero solamente los policías terminan a las 5 de la tarde y se van, se van, mientras llega el otro turno de policías a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Pues es a la hora que aprovechan los delincuentes, y por eso es que nos los quieren montar pidiéndolos, ahora dice que proponiendo el prohibición de parrillero. Ay, Dios mío. Seguimos. Los concejales liberales, don René Garzón y el pastorcito mentiroso, dicen que lo que hace la alcance en el plan de desarrollo que no sirve, porque no hay seguridad, dijo René. René. René Garzón, recuerdan ustedes que fue secretario de gobierno de Lucho Borges, que fue el que le dio bolillo a los vendedores ambulantes, duro, y lo eligieron concejal. René Garzón fue secretario de gobierno que tenía que bailar por la seguridad de Bucaramanga. Entonces, ahora lo que hace el alcalde y el secretario de gobierno de Bucaramanga no le sirve a René Garzón. Y el otro, el pastorcito mentiroso, arrecho porque el alcalde no fue por allá, que él tenía un acto importante con las comunas y con las pandillas, y que el alcalde no fue. Que arrecho porque no fue, pero ¿para qué va a ir? Le dijo al alcalde, yo ¿para qué voy a ir? Si la delincuencia es producto de la corrupción, porque si no hubiera corrupción, si no se hubieran robado tanta plata en Bucaramanga, hubieran más escenarios deportivos, más gimnasios al aire libre, y los muchachos no se dedicarían a fumar droga, ni tampoco a robar, y habría una producción grandísima en Bucaramanga, habría empleo, había calzado, había confecciones, pero la corrupción aquí se robó todo, y por eso es producto de la corrupción. Y ahora sí lloran los liberales, y el plan de desarrollo del alcalde no le sirve a ellos, porque a ellos el alcalde no les da el... ¿Cómo voy yo ahí? En medio de la discusión del plan de desarrollo de Bucaramanga, los concejales del Partido Liberal afirmaron que no existe una política clara por parte de la alcaldía para combatir a la delincuencia en la ciudad. No hay ninguna estrategia clara, no hay la toma de la decisión de la administración municipal de coger el control del tema de seguridad, al contrario, parece que hay un distanciamiento entre los organismos de seguridad del Estado con la administración municipal. Según el concejal Jaime Andrés Beltrán, al alcalde Rodolfo Hernández no le interesa la inseguridad que viven miles de ciudadanos, porque le envió esta carta invitándola a una reunión con líderes del norte para hablar sobre seguridad, y el mandatario le contestó con esta misiva, donde afirma que no asiste, porque la delincuencia es producto de la corrupción. Entonces, la inseguridad, los robos, los fletes, es problema de la corrupción. La pregunta es, si yo voy a seguir culpando de la situación a otros, y no asumo o no hay un compromiso real, pues va a ser un problema que se va a desbordar completamente. Para la alcaldía, la inseguridad es un tema coyuntural que tiene como origen la corrupción, por eso no se discutirá con los concejales el tema. El alcalde lo que quiere es, si vamos a hablar de seguridad, pongamos sobre la mesa el tema de la corrupción, porque la inseguridad es una consecuencia. La falta de oportunidades sociales, el pésimo estado de la infraestructura social, es consecuencia de la corrupción. Sobre el futuro de los recursos del fondo de seguridad que tiene la alcaldía, se desconoce cómo se manejarán, manifestaron los concejales de la capital santandereana. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Saludo, Motero, para los servidientes que siguen con nosotros. Saludo, Motero. Ahora vamos a presentarles a ustedes cómo es que el Batallón de Ingenieros Caldas celebró los 106 años prestándole servicios a la comunidad. Hombres del Ejército que no están armados con fusiles, sino con palas, con picos, con sabiduría, con inteligencia, con un palustre para construir puentes, para hacer carreteras, para hacer casitas, para hacer edificios, para construir escuelas, para servirle a la comunidad. Bien, Coronel Guzmán, por esa noble labor y felicitaciones a todos los hombres del Batallón de Ingenieros Caldas con sede de la 5ª Brigada de Mucaramanga. Saludo, Motero. Más de un siglo de labores completa esta importante y valiosa guarnición militar que en lugar de armas, sus principales herramientas de combate son estas maquinarias, su conocimiento técnico, y su enorme capacidad de servicio para apoyar a la población en ejecución de obras de infraestructura, sobre todo en la malla vial secundaria y terciaria, para garantizar la accesibilidad, la movilidad, el bienestar y la calidad de vida de las comunidades. Ya celebramos los 106 años de esta gloriosa, insigne, unidad militar de ingenieros militares. Son 106 años, a través de la historia, que su Batallón Caldas ha promovido el desarrollo en el país, no solamente con ferrocarriles, sino también con obras de infraestructura vertical y horizontal. En este momento estamos desarrollando también obras para beneficio de la comunidad. Es por eso que quiero decirles, señores televidentes, que nuestra celebración no se basa en fiestas, agasajos, para nosotros mismos como militares de esta unidad militar. Esta fiesta se volca hacia la comunidad. La celebración nuestra es estar allá con ustedes, con el campesino, desarrollando obras como la que tenemos hoy en día en el municipio de Betas, en el municipio de Matanza, donde vamos a intervenir más de 70 kilómetros en vía terciaria. Mejoramiento con maquinaria destinada por parte de la gobernación, con recursos de la alcaldía y con la mano de obra de este subglorioso ejército nacional en cabeza del Batallón de Ingenieros. Con la intervención en las vías de la provincia de Sotonorte y el apoyo a las autoridades locales, el Batallón de Ingenieros Francisco O.S. de Caldas cumple una abnegada y loable labor social y comunitaria. Qué bien, felicitaciones, comandante Anderson Guzmán, coronel. Y quiero hoy felicitar a esas mujeres que se dedican a hacer una noble labor. Trabajan para algunas EPS e IPS cuidando a las personas enfermas, a los adultos mayores a domicilio. Una de ellas es una bella mujer paisa, Caterine, paisita que vive en el barrio Campohermoso. Felicitaciones. Mujer bonita, que Dios te siga dando ese don de nobleza, ese don de desprendimiento, de sacrificio, porque a veces tienen que cambiarle los pañales a los abuelitos, tienen que acompañarlos en los hospitales, tienen que hacerle muchas cosas. Y esta bella mujer paisa, además de ser bonita, es muy sacrificada. Por eso lleva un lugar muy grande en mi corazón y en el corazón de todas las personas que le damos gracias a Dios por existir seres como usted, Caterine, la paisita, que está en sintonía en este momento. Sigamos. Cuando usted quiere comprar un repuesto para moto, ¿en qué piensa? Yo le recomiendo que vayan aquí, a Solomotos, en la carrera 21 calle 41, que llamen al 42 47 47, y coticen o pidan el repuesto. O en almacén Cemotos, en la avenida Quebrada Seca, carrera 3, en toda la esquina, allá por Freddy, le dicen que va a dar de parte de impacto de José Velázquez para que usted compre en cualquiera de los dos, en Cemotos o Solomotos, repuestos para Honda, para Uteco, para Suzuki, para Kawasaki, para Acaté. ¿Cuál es su moto? ¿Qué marca tiene? ¿Qué referencia? Métales repuestos originales que la gente cree que son más caros. Sí, son más caros, pero resulta que aquí, en Cemotos, en la carrera 13 con la avenida Quebrada Seca, esquina, y en Solomotos, en la carrera 21 con calle 41, sí son más baratos. Digan que van de parte de José Velázquez. Seguimos en impacto. No hay, bueno, obviemos la 4, obviemos la 4, no quiero mentir la 4 porque ese tipo me cae mal. Es una grosería, no paga las cuentas, tampoco el tipo de ese dirigente de los zapateros que habla de que los zapateros se fueron para hacer mototaxe. Mejor hablemos de la implosión del puente de Conucos que se va a realizar este puente festivo y que ya, gracias a Dios, la comunidad ya sabe qué es lo que es una implosión. Los vecinos de la obra saben a qué riesgo tienen o qué riesgo no tienen y cuáles son las medidas de autoprotección para que no se enfermen por la nube de polvo que se pueda levantar y demás cosas. La comunidad está bastante agradecida con algo que debieron haber hecho esos constructores de la obra o esos contratistas hace mucho tiempo. Representantes de la comunidad, líder del sector, la gobernación de Santander, alcaldía, la interventoría, la empresa encargada de la implosión y el consorcio Puerta del Sol socializaron lo que será la implosión del puente Conucos. Quedamos muy satisfechos con la información que nos entrega el doctor Mauricio Mejía con la situación de la implosión. La reunión es muy buena porque es la primera vez que nos invitan a poder desahogarnos de toda esta inquietud y de toda esta problemática que ya llevamos más de un año afrontando. Entonces, está muy bien esta reunión. Quedamos satisfechos con las explicaciones sobre la implosión y sobre la obra. En la reunión, algunos vecinos que tienen sus viviendas en el área de influencia de la obra tuvieron la oportunidad de expresar a su vez inquietudes sobre las afectaciones que, según dicen, se han presentado por los trabajos del denominado tercer carril. Necesitamos que nos aclaren cómo tenemos que proceder si nos toca desocupar, irnos unos días por los niños que no vayan a tener el polvo, no los vaya a afectar. Este proceso no ha tenido el seguimiento debido por parte de la gobernación y la alcaldía. Hoy, si es claro, con gran sorpresa vemos cómo varios habitantes de las diferentes comunidades aledañas al sector manifiestan que sus casas han tenido daños tras la construcción de este proyecto. Ante estas inquietudes, el propio secretario de Plenación de la Gobernación, Mauricio Mejía, se comprometió a recorrer las viviendas que pueden estar afectadas por dichos trabajos. Hoy lo que hemos dado es el parte de tranquilidad de que personas que lo único que deben hacer en el día de la implosión es no circular por las áreas donde se va a hacer la implosión, porque realmente afectación directa hacia predios, así estén muy cercanos, pues es prácticamente descartada por los técnicos que van a hacer el proceso implosivo. Lo que buscamos es que la comunidad prontamente se termine esta obra y pueda gozar de la comodidad de lo que va a generar la obra como tal. Al final, la mayoría de los asistentes quedaron satisfechos con las explicaciones en torno a lo que será la implosión y el plan de manejo vehicular que será implementado antes, durante y después de la remoción de escombros del 3 al 5 de junio. En Motos y Motos compra tu Boxer ZT100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. Dos al pecho y uno arriba. Saludos motero para los televidentes que a esta hora están con nosotros. cuando usted desee comprar el seguro o porque se le venció el seguro obligatorio de accidentes de tránsito es mejor que lo adquiera en una hora que ustedes no se lo venden en ninguna parte. En seguros manejar llame al 683-2500 porque es preferible que lo compre de noche que se lo vendan financiado porque allá también claro que en el día es que le financian el seguro. Si usted lo compra de noche no le financian el seguro pero de día si le financian el seguro para la moto o para el carro por eso vaya al grupo manejar donde le financian también usted puede adquirir el seguro obligatorio a cuotas y también usted puede comprar o adquirir el pase la licencia de conducción para automóvil en 600 mil pesos con exámenes con CRC todo más barato que en cualquier otra parte. Además en el grupo manejar usted puede adquirir pase para tractomula para camión o para manejar taxi grupo manejar en todas las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga. También yo le recomiendo mire la imagen mía la maneja la tele de peruquería la señora Amparo Acevedo para que cuando usted tenga un evento social y usted las mujeres son muy vanidosas y hay que tenerlas bien bonitas y le gustan un salón de belleza donde le hagan de todo pero que le hagan mal hecho. No este es un salón de caché pero además de que es de caché es muy barato queda detrás de los inimas de cabecera. Le tele de peruquería en asesoría de imagen últimas técnicas en color kit para arreglo de novio manicure y pedicure decoración de uñas extensión de uñas y cabello. Le tele de peruquería tiene importantísimas para ustedes novedades como la cirugía sin bisturí que hace cabellos perfectos o sea le hacen la queratina en láser 3D no le quema el cabello le queda un alisado permanente y el cabello brillante no chamuscado ni quemado sino que le conserva el tono natural y el brillo natural del cabello y la acidosidad. Cambio de imagen últimas técnicas en color en la etería de peluquería en la siguiente dirección carrera 354896 teléfono 6437525 para que aparte su cita 6437525 ahora si veamos cómo va a ser la implosión cambiamos de cámara cómo va a ser la implosión del puente de Conucos cuál es la técnica que se va a realizar y qué afectaciones va a tener para que el próximo fin de semana este va a ser un espectáculo pero bajo ciertas medidas de seguridad para que una cuestión turística que se puede ir a ver inclusive. Así con la precisión de una alta cirugía en la cual la técnica permite implosionar únicamente el objetivo deseado será la demolición del puente Conuco son unos explosivos que llaman Indujel que no produce gases venenosos es totalmente seguro la dinamita ya no se utiliza vamos a utilizar unos 200 kilos de Indujel y 2000 metros de cordón detonante y unos 100 detonadores no eléctricos pese a que no hay ningún riesgo de afectación a las viviendas circunvecinas por normas de seguridad internacional será desalojada el área a 100 metros a la redonda Con certeza absoluta no pasa absolutamente nada pero hay que respetar una norma de seguridad y es esta hacer un despeje a 100 metros a la redonda En la operación según la empresa encargada no habrá vibración rotura de vidrios pues los decibeles son muy bajos No quebramos vidrios no dañamos instalaciones eléctricas ni acueductos ni alcantarillado Las medidas se extremarán solo el último día cuando se colocarán los detonadores respectivos Solamente cuando ya instalamos los detonadores que es el último minuto la última hora ahí si tiene que estar solamente el personal nuestro dentro de la obra La gasolina es más peligrosa que los explosivos la gasolina es más peligrosa pero aprendimos a manejar la gasolina y hay estaciones en todos los centros de la ciudad en las esquinas porque aprendimos lo mismo pasa con los explosivos aprendimos a manejar los explosivos y podemos hacer estas demoliciones dentro de las áreas urbanas sin ningún peligro para los vecinos Esta implosión aun cuando será incómoda por unas horas se evitará el ruido el polvo y el martilleo permanente que produce otro tipo de demoliciones Le va a pasar la cuña no me cuelgue no me cuelgue Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte Saludo motero para los televidentes que están a esta hora con nosotros para mi amigo Fernando Martínez para todas sus bellas hijas trabajadores trabajadoras mujeres muy berracas echadas para adelante que ya al papá ya lo tienen prácticamente sentado que el viejo se dedique a disfrutar la vida porque ellas son manas berracas para el negocio él las enseñó a trabajar y así están estas mujeres echadas para adelante bien Fernando Martínez pero en donde usted puede celebrar la primera comunión en cumpleaños cualquier evento social o el de la empresa empresarial le tienen de todo usted no tiene que preocuparse sino decir Fercho voy a celebrar el cumpleaños voy a hacerle el cumpleaños de mi empresa voy a celebrar el matrimonio entonces ahí le ponen los arreglos florales para la iglesia para el salón la comida la orquesta la miniteca le tienen todo por eso miren este video para que ustedes se animen y contraten los servicios o lo recomienden de la casa de Fercho alquileres y eventos la casa de Fercho es una empresa de excelente calidad y experiencia para organizar y coordinar eventos sociales y empresariales nuestra misión es lograr el escenario perfecto brindar un servicio con clase y estilo con más de 13 años al servicio hoy somos reconocidos como una empresa sólida profesional y con calidad humana cumplimos siempre con sus expectativas antes y después de cada evento para hacer realidad la fiesta de sus sueños somos capaces de desarrollar diferentes ambientes y decoraciones personalizadas en nuestros más de 6 salones nuestro personal está capacitado para organizar y supervisar cada detalle para que usted también disfrute como nuestro invitado somos más que entregar un excelente servicio lo que buscamos es trabajar de la mano con sus sentimientos y así despertar las mejores emociones cumpliendo su sueño a través de la creatividad y originalidad para que vivas una experiencia inolvidable ven y visítanos en la calle 33 número 3150 barrio la aurora o encuéntranos en www.lacasadefercho.com la casa de fercho seguimos en impacto allá es donde yo recomiendo que se llegan las fiestas porque de verdad que es muy pero muy bacana como dicen los chinos saludo motero el aguacero de ayer causó estragos en muchas partes hubo inundaciones se taparon las alcantarillas en muchas casas en fin la cosa estuvo grave pero donde estuvo bastante preocupante fue en el liceo patria porque las obras que están haciendo en los alrededores tapó las alcantarillas y que pasó pues se inundaron las aulas de clase en el colegio liceo patria las actividades académicas para la jornada de la tarde fueron impedidas luego de que las alcantarillas se vieran taponadas por el lodo que corría junto a la lluvia que pudimos hacer primero pues sacar los niños la señora coordinadora dio instrucciones precisas y los profesores todos colaboraron evacuando los niños de los salones y trasladándolos al aula múltiple de ahí se llamó a los padres de familia para que recogieran a sus niños y los llevaran a casa esta no será la primera ni la última vez que se presenta esta situación ya que la barranca que la provocó los acompañará un buen tiempo por la presencia de construcciones también pues la inundación el agua se nos entró a los salones se nos entró a las partes bajas y allá del colegio y sufrieron bastante los niños y los mismos papás que incluso algunos se quedaron por dentro de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia del transporte mire usted a veces lo han robado los mecánicos cierto porque usted lleva el carro a gente de confianza y resulta que esa gente de confianza no le hace el trabajo bien hecho yo le recomiendo a una persona que es de mi entera confianza yo le recomiendo a esa persona porque sabe de mecánica se llama Eliud mire aquí está Eliud Alvarado usted lo puede llamar a este número que es aquí en pantalla 317 dígame el teléfono ya ahí que no le alcanzo a tapar 68 68 44 508 repito 317 68 44 como dice aquí 508 entonces ya sabe usted un buen técnico para que lleve a arreglar su carro antes de que lo lleve a revisión técnico mecánica para que no pierda la vida le arregla las direcciones hidráulicas le arregla el sistema de inyección o carburación le arregla también todo lo que tiene que ver con las cajas automáticas cualquiera es el daño cual es el problema de su carro llévelo a un técnico pero que sea experto y que sea responsable yo lo recomiendo porque es mi cuñado una persona que sabe del tema y que estudió para eso no que aprendió ahí tirando porra o apretando tuerca no sino una persona que realmente conoce el tema cuál es la razón verdadera por la que desalojaron a los cieguitos de la casa del barrio San Miguel mire le voy a decir algo hay personas malintencionadas sobre todo los concejales liberales y la gente que maneja allá el barrio San Miguel que supuestamente lo maneja porque ya la gente no es tonta ese señor que es presidente del consejo Henry Gamboa y algunos concejales que le están diciendo a los cieguitos que no y a la comunidad mandando por las redes sociales porque tienen idiotas útiles diciéndole que no que es que el alcalde quiere dejar sin la casita a los ciegos que como se le ocurre al alcalde desalojar a los ciegos pero que pasa si siguen las lluvias como vamos estamos en mes de invierno y esa casa que ya tiene los techos que se caen y algunas paredes que se caen se caen y aplastan a un cieguito matan o se muere un cieguito el problema va a ser peor para el alcalde entonces tocó hacerle una orden de desalojo porque si no lo sacan de esa casa si no lo sacaban pues corren el riesgo y además hay que buscarles un lugar muy digno como dice el alcalde de Bucaramanga pero los cieguitos no ven con los ojos tienen muchos sentidos pero no alcanzan a analizar que ellos están siendo utilizados por alguien y no es como quieren decir ellos y como les dijeron a ellos que es que el alcalde los quiere sacar para comerlos en la calle no lo que pasa es que la politiquería los metió en una casa de mala muerte y el alcalde de Bucaramanga los quiere meter en un buen lugar que valga la pena que merezca amplio, grande que tenga talleres que aprendan mucho pero que pasa hay que esperar porque el alcalde no puede ejecutar ningún peso hasta que los concejales no le aprueben el plan de desarrollo no puede sacar plata para eso entonces que no se dejen manipular por esas informaciones y mucho menos por las notas periodísticas tan malintencionadas esta vetuste y vieja cazón ha sido el hogar de varias generaciones de humildes discapacitados visuales de la capital santandereana durante más de un cuarto de siglo sin embargo por vericuetos jurídicos pasó a manos de un particular que exige su evolución y el argumento de la administración municipal es además el riesgo inminente que representa la estructura para la vida e integridad de estas personas quienes no obstante defienden su presencia en la vivienda y los arreglos locativos que están ejecutando para evitar su lanzamiento la posición de nosotros es que no estamos de acuerdo con esta decisión de la alcaldía mira se nos están violando todos nuestros derechos exigimos que se dé cumplimiento a la convención para discapacidad organizada por las Naciones Unidas la ley 361 de 97 está la ley 1346 mira está la ley estatutaria 1618 que la ponemos en conocimiento de toda la comunidad de todos los oyentes, los televidentes para que la estudien y vienen los derechos que nosotros tenemos otorgados por la constitución y los tratados internacionales también está la ley 1752 del 2015 donde dice que ninguna persona podrá discriminar o maltratar a una persona en condición de discapacidad porque tendrá una pena privatoria la libertad de 12 a 36 meses de cárcel más una multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales vigentes miren lo que están haciendo el señor inspector Leo Andrés Vázquez inspector de policía de la inspección par de la alcaldía nos dio un ultimato que mañana ya viene a hacer el desalojo para que entreguemos la casa colocamos en conocimiento de toda la opinión pública que esta casa está al servicio de los ciegos desde el año 1982 pese a su condición de población vulnerable se desconocen sus derechos contemplados en varias leyes y su estado de indefensión y desprotección es casi total y sometidos prácticamente a la mendicidad por falta de oportunidades para mañana la administración municipal de Bucaramanga anuncia el desalojo de esta vivienda de los invidentes en el barrio San Miguel no es cierto que los tengan en indefensión no es cierto que le estén violando los derechos el cieguito ese sabe mucho de leyes sí pero no se deje manipular porque si sabe tanto de leyes y esos que hoy están dándole duro al alcalde de Bucaramanga y es que porque va a desalojar a los ciegos ¿por qué no le dieron palo a Lucho Borges y a los anteriores alcaldes liberales que le mamaron gallo a los cieguitos que los metieron en esa casa tan vieja no es digna para ellos es un peligro ¿por qué no les adecuaron un lugar como si lo quiere hacer el alcalde de Bucaramanga que no lo ha podido hacer porque es que hasta ahora lo que no hicieron los otros en 15 o en 20 años de gobiernos liberales ¿quiere que lo haga este alcalde en menos de 120 días? no señor no señor o sea hay que ponernos en la razón y hacer las cosas bien y no dejaron manipular por algunos lavaperros de los concejales muertos de hambre terneros que se les acabó la tetica y quedaron mamando porque el alcalde no le dio mermelada no le dio participación a los concejales entonces como no le dio participación ellos se quedaron sin empleo y como se quedaron sin empleo entonces lo único que hacen es darle palo al alcalde no al alcalde vamos a apoyarlo y nosotros y ustedes y yo que lo elegimos vamos a apoyar al alcalde y lo que dicen los cieguitos no es cierto el alcalde le va a buscar un sitio digno y hay que desalojarlos porque si llega a morir un ciego de esos con no más con una teja o una viga que le caiga encima imagínese usted para quien es el problema los anteriores alcaldes que no le solucionaron ni los concejales actuales que apoyaron a los anteriores alcaldes no le solucionaron nunca ni se preocuparon por los cieguitos ahora si están preocupados porque les van a sacar para que tengan un mejor lugar a que sinvergüenzas ratas miserables los que hablan así Dios mío saludo motero para una bella mujer vea en Venezuela en San Antonio del Táchira usted sabe que la cosa está difícil no hay empleo no se consigue harina siquiera para las arepas no se consigue alimento las mujeres que saben confeccionar o que saben diseñar no encuentran ni el papel siquiera para dibujar no hay no hay tampoco en Venezuela insumos para confeccionar y esta mujer que se llama Jari Alviares está llevando del bulto pero es una mujer que no se arruga ante las circunstancias si le toca lavar la si le toca asear si le toca trabajar en lo que sea trabaja menos en el camino torcido menos en el camino del mal y por eso la felicito Jari Alviares en San Antonio del Táchira mujer bonita diseñadora ingeniera industrial que a pesar de que tener título profesional y de tener todo sale adelante y no se arruga ante las circunstancias Dios quiera que nos permita ser instrumento de Dios para ayudar a esta bella mujer a que logre su sueño de ser una gran diseñadora en Venezuela y en Colombia pero hay que cambiar la situación seguimos este fin de semana yo los invito el sábado a las 7 de la noche para que vayan a la calle 58 con carrera 27 esquina o el domingo a las 7 de la mañana a las 9 o a las 11 de la mañana o a las 6 y 30 de la tarde ¿por qué? porque se va a desarrollar esta conferencia aprendiendo a vivir en armonía familiar ¿por qué los invito a eso? porque resulta que hoy día los hombres agreden a las mujeres las mujeres que me están viendo en este momento tienen que decirle a su esposo mi hijo lléveme o al novio lléveme mi amor lléveme porque yo quiero ¿cómo es que se aprende a vivir en armonía para que usted vea que no necesita usted gritarme no necesita tratarme mal no necesita humillarme no necesita decirme tantas cosas ni yo tengo por qué responderle a usted si nos capacitamos para ser una buena familia una buena pareja que los niños nuestros hijos o los que vamos a tener sepa también cómo es que se vive en armonía familiar para que no hayan problemas en la familia entonces yo los invito sábado y domingo aprendiendo a vivir en armonía el sitio iglesia casa sobre la roca dirección calle 58 con carrera 27 diagonal a la bomba de la puerta del sol sábado 7 9 y 11 de la mañana y 6 y 30 de la tarde perdón el domingo y el sábado a las 7 de la noche 22 de mayo ya saben ustedes seguimos en impacto veamos ahora cómo es que ay carajo estoy más perdido que la linterna del INBER cómo es que algunas mujeres son irresponsables está prohibido según el código nacional de tránsito que mujeres embarazadas y niños menores de 10 años anden en moto pero mire esta señora mire esta señora embarazada mire y accidentada en el viaducto de la novena norte sur yendo hacia el mutis porque porque una que es quien necesitaba y que no tengo plata no pero a ella qué le vale más lo que ella piense o la criaturita que lleva adentro vea qué le vale más si la vieja es egoísta pensó más en ella pensó más en irse en la moto y el que la hija ir en esa moto es sinvergüenza también cómo dejan ir una mujer embarazada en la moto por Dios Dios quiera que no permita no permita que esa criatura vaya a tener algún tipo de malformación al nacer o que se muera dentro del vientre por la señora irresponsable pero las cosas son como son y si está prohibido hay que sancionarla hay que quitarle la moto a quien sea para que aprendan a tener responsabilidad seguimos en impacto en Pamplona el próximo sábado se va a realizar el freestyle caraudio stun show de acrobacias en moto ¿en dónde? prepárate Pamplona prepárate Pamplona para un evento de 100% pura adrenalina llega el primer freestyle Miller Lite motocross BMX baisun con los mejores pilotos Pollo Restrepo Iván Ospina y muchos más además exhibiciones de car audio show de chicas freestyle domingo 22 de mayo estadio Camilo Daza de Pamplona 2 de la tarde adquiere tus boletas en Mundo Disco Fanático Autotienda Papelería Casa del Estudiante y Mega Internet Organiza PIS Soluciones Logísticas Invita Alcaldía de Pamplona y Miller Lite Yo voy a ir yo no sé si ustedes pero yo voy a ir y también voy a ir a la charla que hacen en la iglesia Casa Sobre la Roca pero bueno hay muchas personas que tenemos esta costumbre estar chateando revisando el celular los mensajes a todas vamos caminando hay otros que son más atrevidos van manejando la moto y chateando con una manáquita yo si quisiera que un desgraciado eso estuviera en un accidente o esas viejas estuvieran en un accidente para que aprendan a ser responsables mire lo que pasa cuando usted se distrae con el celular o manejando o cuando va como peatón Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mañana va a haber corte de agua en Zapamanga desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En los barrios aledaños de Floriblanca, aledaños a Zapamanga porque les van a limpiar el tanque, les van a hacer mantenimiento preventivo según el acuerdo. Saludo motero para todos, que tengan una feliz noche, oren por mí, pídanle al señor mucho para que el señor nos siga bendiciendo. Muchas bendiciones, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Soporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Gracias por ver el video.